Hace algunos años la radio se escuchaba así Escucho el roto Audiencia pública El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso Hace algunos años la música cristiana sonaba así Hace horas al huerto Hay cosas que yo no comprendo Ahora, la radio y la música cristiana se escuchan así Radio Santurrona ¡Alguien puede brincar! Radio Santurrona Música con verdad y vida Cada cosa fue buena en su tiempo Pero ha llegado el momento de evolucionar Radio Santurrona Ahora nosotros traemos a ti una propuesta nueva, diferente, fresca De hacer radio y de escuchar música cristiana Es momento de difundir, promover o simplemente escuchar La música cristiana que está sonando alrededor del mundo Una radio para oídos de grueso calibre Diferentes géneros Diferentes gustos Diferente en todo Radio Santurrona No te puedes quedar sin escucharla